Juicio a Petro, fuera Petro, las ideas, fuerza del 21 de abril, columna de Eduardo Mackenzie Al final de la histórica jornada nacional de protesta de este 21 de abril, el insidioso santismo le envió a Gustavo Petro un rápido y desesperado mensaje Presidente, saque partido de las manifestaciones de hoy, proponiendo a la clase política un acuerdo que le permita sacar algunas reformas adelante y modificar otras, para triunfar sobre las mayorías inconformes María Margarita Zuleta, santista de élite y directora de la ostentosa Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, planteó eso ante los micrófonos de Caracol Radio Sin sonrojarse, ella dio a entender que Petro es alguien que puede consolidar un nuevo liderazgo y generar unos acuerdos nacionales distintos La doctora Zuleta no parece haber entendido que ocurre en Colombia desde hace 20 meses, ni que pasó ayer en Colombia O si lo decifro, pero que ve, pese a todo, aspirar a un cargo en el moribundo régimen, no es una mala idea Claro, es posible que nos equivoquemos y que ella sea víctima de un acceso de cantor Paca Zuleta, como le dicen sus amigos, le ruega a Gustavo Petro que gobierne mejor y que escuche a la calle Ella estima que la maligna especificidad de este gobierno es puro cuento Que se trata más bien de una administración desordenada, pero de buena fe La violencia reinante y las vastas operaciones destructivas del tejido democrático liberal, económico y social que los colombianos sufren cada día es, según ella, propaganda opositora Si es la ciencia política y de gobierno que enseña la Universidad de los Andes, es hora de que sus alumnos pidan una rebaja de matrícula Millones de colombianos salieron a las calles para reafirmar lo contrario Petro, se te acabó el tiempo, tu gobierno colapsó, no puedes continuar La conclusión de todos es, juicio a Petro, fuera Petro Las consignas que atravesaron ayer al país de norte a sur y de oriente a occidente fueron esas Pero los petristas no ven nada y esperan que su líder pueda explotar una ventana de oportunidad para perpetuarse en el poder La idea de embolatar al pueblo una vez más, ilusionándolo con un nuevo gusto, con una actitud diferente Hace parte del accenal manipulador de los cerebros del extremismo Visibles o no, para atajar el derrumbe del régimen marxista Petro ya despiparó la posibilidad de negociación con el país y no ve cómo retroceder Todo está sobre la mesa Él quiere clausurar el congreso y gobernar solo y realizar su agenda totalitaria por decreto El presidente respira por la herida En lugar de inclinarse ante la ciudadanía, la insultó copiosamente Los que salieron a las calles son los ricos y los blancos Y no fueron sino 250.000 en todo el país Diablo, que uso raro de la aritmética Y acudió de nuevo al truco de victimizarse El proyecto democrático está en peligro Aquí lo que quieren es tumbar al gobierno popular y matar al presidente Y reitero No pueden pensar en democracia Solo lo odio los mueve Para ellos el voto no existió Solo piensan en el golpe de estado porque no aguantan que el pueblo pobre y juvenil triunquen Aseguró Petro, de forma lo que puede para confundir a sus aliados externos Pero estos vieron la realidad del 21 de abril Millones de colombianos, jóvenes y viejos De todas las capas, clases, profesionales, oficios, sindicatos y religiones salieron espontáneamente Ningún partido los convocó oficialmente Solo unos activistas en las redes sociales Con sus banderas tricolores para cantar el himno nacional Y repudiar pacíficamente Sin un solo disturbio Y en un ambiente de gran fraternidad El desastroso gobierno Que pretende despojarnos A todos De lo más valioso que tenemos Un sistema De libertades democráticas Y economía de mercado Con dificultades y todo Pero mil veces superior a los socialismos atroces Y hambreadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela Que Gustavo Petro quiere reeditar aquí Nadie en la jornada de ayer pidió un golpe de estado Un proceso de destitución por violaciones plagantes de la constitución nacional No es eso Es un trámite de lo más legal y justo Que hay en nuestra democracia El de Petro No es un gobierno popular Es el carrusel detestable De una casta voraz y depredadora El de Petro No es un proyecto democrático Es la construcción De una vertical del poder Al servicio de un dictador megalomano Petro No representa al pueblo pobre y juvenil Paga salarios a ciertos pobres extraviados Como masa de maniobra en momentos electorales Y como golpeadores e incendiarios Para sumergir a Colombia en el temor Y el cabo Ese funesto papel está lejos de ser un triunfo de la juventud Petro alega que fue elegido Sabe sin embargo Que hechos muy oscuros salpicaron su elección presidencial de 2022 Y que las normas sobre los topes máximos de financiación de su campaña Fueron violadas Sabe que la documentación al respecto Se acumula en una comisión especial de la Cámara de Representantes Y que el país exige saber toda la verdad al respecto Y ver la aplicación del artículo 109 de la Constitución Nacional La pérdida de investidura al presidente está al orden del día Y ese fue el centro psicológico Político y moral De las históricas manifestaciones del día 21 de abril de 2024